Vale, continuando con las acciones dirigidas y no dirigidas y con el sigilo y el intercept de una acción, vamos a hacer ahora, por ejemplo, con Agripina una acción de equiparse. Una acción de equiparse con un objeto, también es válida una acción de reclutar un aliado, son acciones o un criado, son acciones no dirigidas, con lo cual todas las acciones no dirigidas o habitualmente casi todas llevan un más uno a sigilo de base. Entonces, estamos diciendo que Agripina tiene un más uno a sigilo, por ejemplo, para equiparse con un corazón de Nisteto, ¿vale? Pues se gira, es una acción no dirigida, con lo cual el jugador de su derecha, que declaran primero el jugador de la derecha y a continuación los demás jugadores hasta que llegue al jugador de su izquierda, si quieren bloquear esta acción o no, ¿vale? Bien, en el caso de no bloquearla, porque lleva un más uno a sigilo, pues la acción es exitosa y Agripina se equiparía con un corazón de Nisteto. Bien, vamos a poner el caso de que Agripina, que se quiere equipar con el corazón de Nisteto, va con un más uno a sigilo y el príncipe de Miami es el jugador de enfrente nuestra, ni siquiera es el de nuestra derecha, ¿vale? Pues el jugador de enfrente nuestra, ¿vale? Digamos que es el cuarto jugador, el quinto lo tenemos a nuestra derecha, que es nuestro depredador, no le interesa por lo que sea o porque tiene otro corazón él y lo vamos a contestar y no le interesa que salga este corazón de Nisteto y decide bloquearnos. Como no es nuestro depredador ni nuestra presa necesitará alguna carta especial para poder bloquear, un detalle importante para poder bloquear, el vampiro que vaya a intentar bloquear debe de estar enderezado. Si está girado no puede bloquear, tiene que jugar una carta que le permita bloquear estando girado o una carta que lo enderezca y permita bloquear la acción una vez enderezado, ¿vale? Hay varios tipos de cartas que te enderezan al vampiro estando girado o que te permiten bloquear con este vampiro aunque esté girado. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, esta carta, esta carta solo la puede utilizar un vampiro girado y este es una reacción, como podemos ver reacciona a algo que hace otro jugador. Puede intentar bloquear a un vampiro que está, a un minion, ya sea un vampiro o un aliado en juego, intentar bloquearlo y jugar cartas de reacciones como si estuviera enderezado. Si no lo consigue, pues pierde un punto de vida, es una putadilla, pero nos permite reaccionar con el vampiro que está girado, ¿vale? Este es un tipo de carta de ese estilo, hay más tipos de ese tipo de cartas. Por ejemplo, el wake no lo reemplaza y solo lo puede usar con un vampiro girado, solo con vampiro girado. Fijaos que esta carta se refiere a un vampiro, no a un minion, o sea, esta carta no la puede utilizar un aliado. Puede usar, es muy similar, puede usar cartas de reacciones, como si estuviera enderezado, aunque realmente no está enderezado. Hasta que la acción concluya, o sea, puede intentar seguir bloqueando hasta que la acción de ese vampiro concluya, del vampiro que está actuando. Esto es un detalle importante para algunas cartas, es como si estuviera enderezado, o sea, puede seguir bloqueando siempre y cuando la acción no haya concluido. Bien, vamos a poner el caso de que estuviera enderezado el vampiro y no tuviera que utilizar una de estas cartas. Pero volvemos al caso de que es un jugador, este jugador está intentando bloquearnos a nosotros, a Gripina, y es un jugador que está enfrente nuestra. O sea, no es un bloqueador legal. Nuestros bloqueadores legales son nuestro depredador a nuestra izquierda, perdón, nuestro depredador a nuestra derecha y nuestra presa a nuestra izquierda. El jugador siguiente no es un bloqueador legal, con lo cual tiene que utilizar algún tipo de carta que le permita bloquear esta acción, que no le interesa por lo que sea que salga. Por ejemplo, vamos a poner un ojo de águila. Es una acción, un poder de ospe, ojo de águila. La podemos usar porque la tenemos a nivel avanzado y el nivel básico nos daría Interceptación y el nivel avanzado dice que este Reacting Vampire, o sea, este vampiro que está reaccionando, está reaccionando a nuestro intento de equiparnos. ¿Vale? Intenta bloquear esta acción ignorando la normal presa y depredador restricciones, porque las restricciones a bloquear nuestras acciones es las que he comentado. Solo nuestra presa o depredador puede intentar bloquear las acciones, a excepción de esta carta, por ejemplo. Hay varias cartas que permiten saltarse esa restricción y podría intentar bloquear la acción, pues utilizaría a ospe avanzado. ¿Lo tenemos a ospe avanzado? Sí. Usamos esta carta y intentamos... O sea, no lo giramos todavía porque recordamos que esta acción va con más uno a sigilo. Con esta reacción intentas que saltas la restricción, pero todavía necesitamos alcanzar el más uno a sigilo del corazón de Nichetu. Pues en este caso, pues podremos utilizar, por ejemplo, los sentidos intensificados, más dos a interced, con lo cual el más uno a sigilo, más dos a interced. De momento, vamos pillando a Agrippina. Estamos evitando que se equipe con el corazón de Nichetu. Bien, en este momento, Agrippina, pues puede tratar de jugar sus cartas de sigilo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Agrippina va a jugar un Elder Impersonation, ¿vale? Que dice que le cuesta uno de sangre. La puede jugar a básico o avanzado, ¿vale? Los modificadores y las reacciones que cuesten sangre se pagan inmediatamente, aunque luego salga o no salga la acción. Lo pagas y fuera esto iría a la caja, al banco de sangre, ¿vale? Bien, pues puede elegir el más uno a sigilo, que sería insuficiente, ya que el vampiro Gilbert tiene más dos a interced y tendríamos que tener tres a sigilo para que el corazón de Nichetu se pudiese equipar. O utilizar el poder de abajo, que solo lo puede utilizar cuando un minion, o sea, en este caso, Gilbert, te está diciendo que intenta bloquearnos. Bueno, directamente te dice que el bloqueo de ese minion falla directamente y que no gires a este... Y que no gires al vampiro que te intenta bloquear. Además, te indica que ese minion no puede intentar bloquear esta acción de nuevo, por lo que fuera. Por un wey que... o algo que lo haya levantado, lo que fuera. Pues falla el bloqueo, las cartas se retiran, recuerdo que hay que reemplazarlas conforme las vas jugando y en este caso, pues, el corazón de Nichetu saldría y estaría equipado en Agrippina. Este es un ejemplo de cómo funcionan las cartas de sigilo y de interced. Tanto las directas como las indirectas. Las directas, pues, normalmente no suelen llevar sigilo. Las acciones directas y las indirectas suelen llevar como mínimo uno de sigilo. Las acciones indirectas, pues, tenemos cazar. Cazar lo puedes hacer todas las veces que quieras, mientras estés enderezado y puedas. Y te lo dejen, te lo permiten, ¿vale? Tú tienes tu vampiro con dos y cazas. Vas con más uno exigido. Si nadie te para, es una acción no dirigida. Si tu presa no te para, ni tu depredador te para, con más uno interced. Pues, vale. Imaginemos que tienes un efecto que te enderece el vampiro. Porque cualquier efecto que dé una carta en juego, puedes volver a intentar cazar con un más uno sigilo. Y te rellenarías. Las cazas son... Las puedes hacer todas las veces que quieras. También debo señalar, aparte de... Estamos hablando de las acciones dirigidas o no dirigidas. El interced y el sigilo. La mayoría de acciones... Bueno, las acciones de sangrado no se pueden hacer más de una vez por turno por cada minion. Vamos a poner el ejemplo de que Gilbert hace un gobierno de los no alineados y le sale bien. Y lo hace. Y tiene un efecto que, por lo que sea, volvemos a repetir, puede enderezar al vampiro y realizar otra acción con él. No podría hacer ni otro gobierno de los no alineados ni otro sangrado. Los sangrados solo lo puede hacer una vez por turno cada minion. Cada vampiro. Aunque fuera otra carta distinta. En cambio, los equipos, sí puedes equiparte, no con la misma carta, pero sí con distintos equipos o distintos aliados. O sea, te equipas con este y después te equipas con otra cosa, así te enderezas, por lo que sea. O equipas este aliado, luego equipas otro aliado porque haces así, lo equipas, te sale todo bien, te enderezas y vuelves a hacer la acción de llamar aliados. Pues llamas a otro aliado, lo que no puedes llamar es la misma carta, no la puedes jugar dos veces cada minion en tu turno. Continúo con las acciones que dan sigilo y no dirigidas.